Y un aplauso, gracias a todo el mundo por estar aquí. Vamos a seguir en esta noche la serie. Por favor, Nicole, vamos a leerlo a todo el mundo. Tus palabras son importantes. Vemos una pareja hablándose, vemos la mujer apuntando un dedo y como vemos el caballero, con los brazos cruzados. Ya ahí vemos que a lo mejor hay un poco de algo de comunicación, o él la está mirando, pero no le está haciendo caso. Pero es importante que nuestras palabras son importantes. Amén. Mira a una persona con quien no llegaron hoy a la iglesia y dile, oye, tus palabras son importantes. A ver, lo que ustedes están mirando, sus palabras son importantes. Eso es importante, cuidar las palabras que estamos usando. Amén. Bien, vamos a empezar el repaso. Vamos, la semana pasada habíamos compartido la parábola del hombre que siembra. Y quiero repetirla en esta noche, pero de otra versión de la Biblia. Usamos la reina Valera la semana pasada. Hoy vamos a usar otra versión. Por favor, Nicole, vamos a leerla y vamos a leerla a todo el mundo juntos. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Esto es importante nosotros entender esto y la parábola es una palabra fina para una historia. Una historia es lo mismo que una parábola. Ok, vamos a seguir, verso 14. El agricultor siembra las semillas a llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Así que aquí estamos dando el mensaje y Satanás está esperando para inmediatamente robarte la palabra. Estos son los que recibieron las semillas en el camino. Ok, próximo, verso 16. Por favor. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Gracias a Dios, levanta la mano, dice aleluya, inmediatamente, ¿no verdad? Verso 17. Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Escuchamos la palabra de Dios, pero tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas en la finanza, tenemos problemas legales. Entonces, aunque recibimos un mensaje ahora, esos problemas, esas preocupaciones, los roba la palabra y no lo hace buen efecto a lo que acabamos de escuchar. ¿Entendemos? Verso 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. El atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Vemos, todo el mundo escuchó la palabra, pero vemos que la palabra hizo diferente efecto en diferentes personas. Entonces, aquí podemos ver 50 personas aquí o 100 personas esta noche y una persona lo recibe de una manera, otra persona de la otra manera, la misma palabra y hace diferentes efectos, diferentes cosechas por los corazones de nosotros y por las mentes de nosotros. Entonces, familia es importante poner caso a lo que estamos haciendo en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Si estamos aquí por media hora, vamos a estar aquí por media hora. No estoy aquí, pero me quiero ir, tengo que comer, tengo hambre, dejé algo en la estufa, tengo que hacer tareas. Vamos a enfocar en lo que estamos haciendo en este momento. Amén. Dile a alguien al lado tuyo, pon atención. Están hablando de ti. Ok, pon atención. Amén. Amén. Ok, vamos. Un aplauso. No tengan miedo al aplauso. Ok, ok. Verso 20, vamos. Y esta es la de nosotros, ok. En fe lo estoy declarando. Amén. ¿Ustedes lo reciben? Díganme, amén. Ok, vamos, vamos, vamos. Y la semilla que cayeron en la buena tierra representa a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces. Más numerosa de lo que se había sembrado. 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 Amén. Dile a alguien, tú eres una tierra buena. Díganme, díganme si ustedes lo reciben. Amén. Hay que creer que somos tierra buena. Y tenemos que parar y decirle a los hijos, tú eres niño malo. No digan eso. Díganme, tú eres tierra buena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es importante para nosotros, que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios y sembrar la palabra de Dios hacia las personas que están en las vidas de nosotros. Y también, estamos haciendo repaso, también tenemos que reconocer que todo el mundo no es buena tierra. El primo Pepito a lo mejor no es buena tierra. Entonces, hay que parar y dejar el Pepito por un lado y ir con Joseito en vez de con Pepito. Entendemos, hay que saber que todo el mundo no es buena tierra. Y a veces, estamos sembrando en una tierra mala. Y tenemos que entender que hay que cuidar las semillas de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, aprendimos la última vez que Jesús es la palabra. Y lo que estamos sembrando es semilla de la palabra de Dios. Entonces, nosotros deberíamos estar sembrando a Jesús. Sembrando la vida de Jesús. Y sembrando los caminos de Jesús hacia las personas. Amén. Entonces, entendemos, cuando uno habla a las personas, los familiares, los compañeros de trabajo, le estamos hablando de Jesús. Somos representantes de Cristo Jesús. Y estamos sembrando la vida de Él hacia la vida de otras personas en el nombre de Cristo Jesús. Ese trabajo no solamente del pastor, ese trabajo de todos nosotros, de sembrar esta palabra. Y no en iglesia, sino las 24 horas del día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También aprendimos la última vez que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Amén. Aprendimos que las palabras de Dios son puras y son verdad. Amén. Aprendimos que Dios lo avisa a nosotros que pongan atención a su palabra. ¿Quién le pone atención a la palabra de Dios? Déjenme mirarme porque no quiero ver mentirosos. ¿Nadie levantó la mano? ¿Le ponen atención a la palabra de Dios? Ok, ok. ¿Cómo es si es verdad? O si están diciendo mentiras. Primero, hay que saber la palabra de Dios para poner atención a la palabra de Dios. Amén. Es importante. Dice la palabra que hay que poner atención a la palabra de Dios. Aprendimos la semana pasada que tenemos que ser rápido para escuchar y lento para hablar. ¿Amén? ¿Lo estamos poniendo en práctica? ¿Estamos seguros? Amén. Ok. Aprendimos la semana pasada que usar pocas palabras es bueno. So, dile a alguien al lado de tuyo. Oye, chico, no hable tanto. Ok. Es mejor pocas palabras. Esto fue a través de las escrituras. No se lo puedo demostrar, pero chequeé el mensaje que dice usar pocas palabras. Y también aprendimos que hay que pensar antes de hablar. No hablar y después pensar, ay, ¿qué yo dije ahora? Ay, ¿por qué yo dije esto? Hay que pensar antes de abrir la boca de nosotros. ¿Amén? Y finalmente aprendimos que la muerte y la vida están en el poder de las lenguas de nosotros, en las bocas de nosotros. Si a usted no le gusta lo que está pasando en su vida, en vez de quejarse, chequeé lo que está saliendo en las bocas de ustedes. Por eso tenemos el poder de fundir y de formar los mundos de nosotros a través de las palabras de nosotros. El Hijo no se está portando bien. Yo declaro que en fe, que el Hijo mío está sirviendo al Señor y se está portando bien en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Qué decimos? No, tú no sirves, te estás portando mal, para de buscarle un problema. Estamos hablando veneno en vez de hablar las palabras que Dios quiere que las hablemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a hacer un poco más, vamos a ir más profundo a ver diferentes tipos de palabras. Hoy vamos a empezar, algunas palabras son como fuego ardiente. Algunas palabras son como fuego ardiente. ¿Amén? ¿Qué es lo que son palabras de fuego ardiente? Palabras que empiezan problemas. Palabras de fuego ardiente son palabras que empiezan peleas. Palabras de fuego ardiente son palabras que lastiman a las personas. Son palabras que causan muerte en las personas. ¿Uno puede causar muerte sin matar a alguien? Seguro puede causar muerte en una relación, un negocio, una amistad. Es importante que las palabras que nos pueden ser como palabras de fuego ardiente. O pregunta, ¿quién usaba antes palabras como fuego ardiente? A ver quién lo va a admitir. ¿Sí o no? O sea, hoy le vamos a tirar agua a todas esas bocas. Vamos a apagar todas esas palabras de fuego ardiente. O sea, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 16, 27. Por favor, vamos. Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. ¿Conociamos sinvergüenzas? ¿Viste esa palabra? Está en la Biblia. Como busqué versiones para encontrarla, pero la encontré. Entendemos. Ok, próxima. Santiago 3, 5. Vamos a leer todo el mundo. Vamos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Para pensar en un fuego, es una sola chispa. Amén. Verso 6. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad. Que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida. Porque el infierno mismo la enciende. Ok. Verso 7, todo el mundo. El ser humano puede dominar a toda clase de animales. Aves, reptiles y peces. 8. Pero nadie puede dominar la lengua. Es maligna y incansable. Lleno de veneno mortal. Eso está diciendo la palabra de Dios. No, yo tengo una lengua buena. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ok. Verso 9. A veces alabas a nuestro Señor y Padre y otras veces maldices a quien Dios creó a su propia imagen. Verso 10. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos. Eso no está bien. Que silencio está aquí en iglesia. Amén. O sea, hay que cuidar las palabras que estamos usando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 6.12. Vamos. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Ok. Lo que está saliendo de las bocas de nosotros. Hay que cuidar eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunas palabras que usamos son palabras falsas. La palabra de Dios nos va a enseñar que Dios odia a un testigo falso. No lo tengo en español, pero en inglés dice que hay testigos que ponen la mano en la Biblia y levantan la mano y dicen, yo juro decir la verdad, nada más que la verdad, y empiezan a decir mentiras después de jurarle sobre la Biblia. Entonces, vamos a confirmarle esto. Proverbios 6.19, por favor. El testigo es falso que respira mentiras y que siembra discordia en una familia. En este verso aquí, más adelante estaba diciendo seis cosas que Dios odia y una de ellas es el testigo falso. Dios odia al testigo falso y también si hablamos cosas falsas, eso siembra discordia en la familia de uno. Amén. Proverbios 14.5. El testigo honrado no miente. El testigo falso respira mentiras. Proverbios 21.28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Eso es importante, hermanos, no usar palabras falsas, no ser un testigo falso. Dios odia al testigo falso y también hay que tener cuidado y estamos haciendo un aviso a maestros falsos. ¿Por qué uno está parado aquí en el púlpitre? ¿Viste la palabra que usted? Dame un aplauso a alguien por lo menos que esté aprendiendo el español mío que me lo enseñaron. Aunque está acá adelante, puede estar diciendo palabras falsas y no enseñando correctamente. Por eso es que ustedes tienen que aprender la palabra por ustedes y tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros que seguimos se llama Cristo Jesús. No seguimos ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún pastor o pastora. Seguimos a Cristo Jesús y la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver lo que dice. La palabra de Dios, segundo de Pedro, capítulo 2. Vamos a escuchar la voz de Laura, por favor. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Dos. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Tres. Llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Por eso es importante usted orar por los líderes. A veces, porque nosotros no estamos de acuerdo con los líderes. Yo no estoy de acuerdo con muchos líderes, pero yo todavía tengo que orar por la posición de ese líder. El trabajo de nosotros no es corregir a los líderes, es orar por ellos para que el Espíritu lidere con ellos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Eso que dice la palabra de Dios. Pero yo veo en las redes sociales algunos cristianos y están hablando barbaridades de las personas en autoridad. Y eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Una vez más, yo no estoy de acuerdo con muchos líderes. Lo que ellos están haciendo ni las leyes que ellos están pasando por el trabajo mío es orar por ellos. Que ellos recapaciten y que empiecen a alinearse con la palabra de Dios en vez de a el mundo. O al diablo. ¿Entendemos? ¿Cuántos de nosotros antes le hacíamos caso a Satanás? ¿O yo era el único? ¿Ok? Entonces, ahora le hago caso a Dios. Dios está trabajando conmigo, igual que va a trabajar con esos líderes. Si ellos entienden y abren sus corazones a decir la palabra. Y si no lo hacen, Dios va a lidiar con ellos. Eso no es el trabajo de nosotros. Dios lidiar con esas personas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestra boca cómo hablar. Es solamente una oración. Tenemos que ponerlo en práctica. Proverbios 16, 23. Todo el mundo. El corazón del sabio hace prudente su boca. Y añade gracias a sus labios. Hay que añadir gracias a los labios de nosotros. Hay que pensar antes de hablar. ¿Cuántos estamos casados? Levanten sus manos. Si la esposa te dice, ¿cómo me veo en este vestido? ¿Qué van a decir? No, perdón. ¿Me veo gorda en esto? No, mi amor. Te ves bien bonita. Mira que algunos me están mirando. Hay que aprender a tener labios. Es importante. Hay que pensar antes de hablar en el nombre de Cristo Jesús. Y usamos eso como un ejemplo y para reírlo. Algunos de ustedes son tan serios. Importante. Yo estoy contento que estoy salvado. Yo estoy contento que estoy vivo. Yo estoy contento que estoy delante de ustedes. Y no voy a dejar que se están amargados. Que esa amargura venga hacia uno. Porque no podemos dejar eso en el nombre de Cristo Jesús. Antes íbamos para el infierno. Y ahora vamos para el paraíso. En el nombre de Cristo Jesús. Todo aquí, aunque tengamos problemas, aunque no estamos donde queremos estar, pero no estamos como estábamos antes, que antes estábamos yendo para el infierno. ¿Amén? Es importante enseñar a las bocas de nosotros cómo hablar. Proverbios 16, perdón, verso 24, por favor. Las palabras amables son como la miel. Dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¿Entendemos? Mis padres tenían una tienda de novia. Ellos hacían vestidos para las bodas, para los 15. Y cuando venían las señoras y decían, ¿qué size tú eres? Entonces decían, ¿qué size tú crees que yo soy? A la persona, a la clienta. Era como un size 20, pero decían, no, un size 4 yo creo. ¡Ay! Gracias, voy a comprar 35 vestidos. Si son size 10 y tú dices que es size 14, fallaste, se va de ese lugar. Entonces tenemos, hay que decir, las palabras amables son como la miel. Dulce al alma y saludables para el cuerpo. ¿Amén? Proverbios 16, 21. Vamos. El sabio del corazón es llamado prudente. La dulzura de labios aumenta el sabio. Hay que hablar dulce a las personas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Tenemos que poner una guardia sobre las bocas de nosotros y cuidar las palabras de nosotros. Proverbios 21, 23. Todo el mundo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hay que guardar las bocas de nosotros. Proverbios 2, perdón, give me la otra versión. Vamos. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. Y no te meterás en problemas. ¿Está bien claro? Una vez más, todo el mundo. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. Y no te meterás en problemas. ¿Amén? Proverbios 12, 13. Vamos. El limpio es enredado en la prevarcación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Verso 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Y Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Hay que guardar la boca de nosotros. Amén. Hoy quiero terminar con esto. Y hay que poner atención, familia. Hay que tener cuidado. Si uno le pide una recomendación de una persona. O si le piden seguridad para alguien. O respaldar a una persona. Porque estás poniendo tu nombre y estás poniendo tu reputación en las manos de otra persona. Si alguien te dice, me puede darle una recomendación. Es importante decir, aquí hay un trabajo, aplica ahí. O tú llaman y yo recomiendo a esta persona para este trabajo. Si esa persona no hace las cosas correctas, el dueño de esa empresa, ¿qué es lo que va a decir? Me recomendaste, ¿a quién me mandaste aquí? Gracias por mandarme eso. Se pone bravo conmigo o con uno cuando uno no tuvo que ver nada, pero dio su palabra muy rápido con las personas. Es importante lo que enseña la palabra de Dios y tener cuidado. En inglés se llama co-signer. ¿En español cómo es la palabra co-maker? ¿Fiador? ¿Alguien ha sido fiador para una persona? Levanten su mano si lo han hecho. ¿Quedaron bien o no? Y si tú fías para una persona, usted debería estar preparado para pagar la deuda completa. Porque si ella no lo paga, tú eres responsable por esa deuda. Porque tú pusiste tu nombre y tu reputación por esa persona. Y se hace eso con la boca de uno. O sea, mira lo que dice la palabra de los prohebios 6.1. Vamos. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, un extraño. Verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Verso 3. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño. Verso 2. Si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enlazado por tus palabras. Verso 3. Sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, tráete tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Estamos enseñando lo que enseña la palabra de Dios, familia. Las palabras de nosotros son importantes. Prohebios 11.15. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Prohebios 22.26. No sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. 27. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Verso, dame el proverbio 17.18. No te comprometas a garantizar la deuda de otros, ni seas fiador de nadie. ¿Entendemos? ¿Estamos seguros? Amén. Amén. Verso 27. ¿Es el siguiente? Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Su familia, el Espíritu Santo quería esto para nosotros. Terminando Prohebios 17.18. Uno más. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro. O ser fiador de un. Eso era para alguien aquí hoy. No sé por qué el Espíritu lo tiene para nosotros, pero lo tenemos. Y cerrando hoy, Salmo 19.14, todo el mundo. Pienso lo voy a estudiar en 19.14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Ustedes creen esto? Vamos a decirlo una vez más. Vamos, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Aprendimos algo? ¿Estamos seguros? Amén. No queremos terminar sin darle la oportunidad de tomar la mejor decisión que una persona puede hacer, que es invitarle al Rey Jesús que venga a vivir su vida en la vida de nosotros. Dice la palabra de Dios, si uno confiesa con su boca y cree en su corazón, esta oración dice que estaremos salvados, que vamos a ser nacidos de nuevo. Entonces, si ustedes quieren repetir esta simple oración conmigo, vamos a hacerla en este momento, por favor. Y digan, Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados, invito al Rey Jesús que venga a vivir su vida en la vida mía. Reconozco que soy un pecador, que me hace falta un salvador. Reconozco que Cristo pagó el precio por todos mis pecados. Dios, Él entregó su vida por mí y después de estar muerto tres días y tres noches, Dios lo resucitó de la muerte y ahora el Rey Jesús está sentado en la mano derecha del Padre. Si usted declaró esto en voz alta y lo cree en su corazón, dice la palabra de Dios que eres nacido de nuevo, que hay fiesta en los cielos en este momento. Desde hoy en adelante tienes el derecho de llamar a Dios tu Padre, no solamente Dios, sino eres un hijo de Dios y tienes el derecho de pasar la vida eterna en el paraíso con nuestro Rey Salvador, Jesús el Cristo. Entonces, si ustedes viven cerca de la iglesia, nosotros aquí en Hudson Church en Gunterberg, New Jersey, los invitamos a los servicios. Si viven lejos, pídele a Dios que le indique a qué iglesia deberían asistir. Y esa iglesia debería ser guiada por la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, que creen en los milagros, que oran en lenguas. Y yo sé que Dios le va a contestar esa petición en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima vez, el domingo a las 12 del día. Queremos cerrar diciendo que Dios los ama a ustedes y nosotros aquí en la iglesia los amamos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chau.